Ya tenés plan para esta noche del sábado. Buena música, uy qué lindo, sábado de la noche. Y acá estamos para informarte de una manera distinta. ¿Cómo están mis descamisados? Buenas noches para todos y todas. Yo sé, te vas a informar y vas a aprender jugando con los que más saben. ¿Cómo se escriben los nombres de las canciones? En general se escriben entre comillas. La expresión tener la vaca atada la escucharon alguna vez. Para participar, anotate en tn.com.ar barra yo la sé. Pueden venir a jugar por un viaje para dos personas a cualquier punto del país. Conduce Nasa Di Serio con Silvana Stavien y Charly López. Yo la sé, sábado 22 horas por TN.